Muy buenos días a todos. En primer lugar, bueno, pues agradecer la presencia de don Francisco Murillo, vicerector de Estudiantes de la UMA, a don Diego Vera, que es director general de la Fundación de la UMA, bueno, al representante Manuel García, que en este caso es representante del Banco de Santander, a la nueva concejala, a la flamante concejala de Cultura, a Alicia Ramírez, a Francis Guerrero, que, bueno, pues también va a ser uno de los que le dé ese punto esencial a estos cursos, que, bueno, que tengo que decir personalmente, porque lo he seguido otros años, que creo que este año la temática me parece auténticamente magnífica, actual y cercana, ¿no? Y yo creo que Belén Málaga sea, en este caso, epicentro de todo lo que aquí se va a comentar en una semana, pues es un auténtico honor. Además, también que la Universidad de Málaga, espacio en el que empecé mi carrera universitaria, no llegamos a coincidir, me dice derecho, pero no llegamos… por el tema de la edad, vamos, porque no… ya hace mucho tiempo de eso, pero ciertamente que recuerdo con mucho cariño, bueno, pues mi etapa estaba hablando antes, especialmente de Alejandro Rodríguez Carrión, que nos dejó huella a todos los que hicimos y, además, ahora que tan actual está el tema del derecho internacional, tan en boga y que ciertamente, bueno, pues como un ejemplo de… Entonces, bueno, pues una vez saludados, queremos a continuación ver un vídeo, que, bueno, pues un poco el vídeo promocional de estos cursos de verano. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En este caso, esa fuerza, pero muchos patrocinadores, pero especialmente, bueno, en este caso, el Banco de Santander, que en este caso le vamos a ceder paso a don Manuel García Martín para que, bueno, pues nos hable un poco en qué consiste ese compromiso. Muchas gracias. Bueno, pues ahora el turno es de don Diego Vera, que va a comentarnos un poco con mayor profusión en qué consisten estos cursos. Muy bien. Pues buenos días. Gracias, alcalde. Gracias, alcalde, vicerector, amigo Kiko, medios de comunicación, el Banco de Santander, que no, advierto, no es un patrocinador, es un patrono de la fundación, es decir, es más que un simple patrocinador, directores de los cursos. Para mí, antes de entrar a analizar el contenido, que por otra parte ya lo tienen en los programas, en la página web, bueno, y es bastante conocido porque a esta altura me comunicaban hace un rato que llevamos ya más de 300 inscritos. Por lo tanto, ya conoce todo el mundo el contenido de estos cursos. Pero os quiero decirlo, y además lo digo de corazón, de verdad. Aparte de que yo me llamo Vera y tenemos una vinculación con Vélez Málaga interesante, históricamente, a mí es que me da mucho placer venir a este municipio. Primero, ¿por qué? Porque llevamos muchos años desarrollando aquí los cursos de verano, otras actividades y la verdad es que nosotros estamos muy cómodos. No tenemos habitualmente problemas de ningún tipo, las facilidades que siempre hemos tenido, pero digo como estructura, como ciudad, ¿no? Y después tenemos una capacidad de éxito aquí más que considerable. Los cursos, espero no equivocarme este año, siempre son exitosos. Todos los cursos tienen éxito. Por algo será. Sí, será la estructura, el municipio, el tejido civil, el tejido social, que hace probablemente que se consiga este éxito. Nosotros este año lo que vamos a presentar, ya lo ha hecho alguna referencia el alcalde, son cuatro cursos y una máster, como conocerán. Un curso sobre educación, salud mental y bienestar emocional en el autismo, que se va a desarrollar el 4 y el 5 de julio, cuyo director es José Francisco Guerrero, profesor de la Universidad de Málaga y director de la Cátedra de Autismo de la propia Universidad de Málaga. Las viviendas turísticas, entre la recuperación y la incertidumbre, que dirige otro profesor de la UMA, Enrique Navarro, director del Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo. Inteligencia artificial y algoritmos digitales, una caja negra en el mundo laboral, que se va a desarrollar los días 6 y 7 de julio, dirigido por dos profesores de la Universidad de Málaga, el Departamento de Derecho del Trabajo, la doctora Lucía Aragüez Valenzuela y la doctora María Sala Porras. Y, como curso, en último lugar, optimización de los recursos hídricos en la agricultura, 6 y 7 de julio, dirigido por el profesor de la UMA, José Damián Ruizinoga, director del Instituto de Hábitat, Territorio y Digitalización. A esos cuatro cursos se le une, lo hacemos siempre en los municipios, una masterclass, conferencia magistral, que en este caso corre a cargo de don Manuel Pimentel, exministro de Trabajo e implicado, como saben, hace años en la divulgación arqueológica. Por lo tanto, no voy a entrar en el contenido, lo saben perfectamente, es de primerísimo nivel, es de primerísimo nivel en la mayoría de los ponentes, pero sí quiero destacar el primerísimo nivel también de los directores. Es decir, si alguna vez, ya el año pasado, si me permiten que lo cuente, algunos medios no locales son muy fáciles, en fin, los conocemos, medios nacionales nos calificaron como los cursos de verano más destacados del panorama nacional. En fin, y en alguna entrevista me preguntaban dónde estaba el secreto, y el secreto está en varias cuestiones. Una de ellas es esa, elegir muy bien a los directores. Si no tenemos directores que tengan claro perfectamente el contenido, que diseñen muy bien la textura que va a tener cada uno de los cursos y que pongan el nivel de los ponentes muy alto, y eso solamente lo pone un director con un nivel muy alto, en fin, tenemos un problema inicial. En segundo lugar, la segunda parte del secreto es elegir bien los temas, elegir bien los temas, temas que le interese a los ciudadanos. Los cursos de verano, piensen que con los cursos de verano, y para mi gusto, algunas u otras universidades se equivocan en ello, no pretendemos formar, es decir, lo único que pretendemos es focalizar temas. En dos días, poco se puede formar. Lo que queremos es que los ciudadanos, los universitarios, tengan conciencia de que hay temas y que se cree un debate alrededor del tema, y dejarlo ahí. Esa creo que es lo que hay que pretender con los cursos de verano. Claro, habrán visto que en el caso de Vélez-Málaga, en fin, la elección creo que es adecuada. Y, además, los cursos de verano también se eligen no solamente en problemática global, sino en problemática local. Y intentamos que cada municipio tenga algún guiño especial a su problemática local, territorial, cercana. Y, por último, lo que parte del secreto es sumar. Yo, cada día, será por mi edad, además yo soy mayor que el alcalde, por eso no coincidimos en la universidad, pero sí le di clase a la consejera. Alicia, sí. En fin, por lo tanto, ya significa que tengo algunos años. Decía que lo que queremos es sumar. Y yo creo que, a mi edad, yo creo mucho en la suma. La suma de lo público con lo público, de lo público con lo privado, de la universidad con el Santander, del Santander con el ayuntamiento. Porque en un mundo globalizado como el que tenemos, si seguimos jugando al localismo, y no lo digo por localidad, si no lo digo por actuación minoritaria, aislada, probablemente no llegaremos a nada. Y yo creo que hace ya años que optamos por esa suma que hace, probablemente, que tengamos musculatura para poner este tipo de cursos encima de la mesa. Yo estoy, como he dicho al principio, encantado. Llevamos ya más de 300 inscritos solo en esta sede, cerca de 1.500 entre las cuatro. Y yo creo que este año, espero no equivocarme, como digo, volveremos a tener un nivel muy alto, que es el resultado, como digo, de la suma de todo. Esto no tiene que ver solo con la Universidad de Málaga. La Universidad de Málaga es la Universidad de Málaga y de la provincia de Málaga. Y, por tanto, esa suma, como digo, es fundamental. Pues nada más. Muchísimas gracias, alcalde. Muchísimas gracias, alcalde. Bueno, te he encantado de estar esta mañana aquí, en esta inauguración, en esta presentación de los cursos de verano de la Universidad de Málaga, por distintos motivos. En primer lugar, señor alcalde, por encontrarme donde me encuentro. En esta, en la capital de la incomparable comarca de la Axarquía, cuna de artistas, la ciudad de nuestra admirada María Zambrano. Bueno, siempre, siempre es buen momento, siempre hay algún motivo para venir a tu ciudad. Me une vínculo a festivo espacialmente entrañable. También, hace 50 años, yo es que soy de la edad del director de la fundación. Hace 50 años, pues yo pasé algunos veranos en la pedanía de los romanes. Y los recuerdo con especial cariño. Buen aceite, buen aceite. Buen aceite. Bueno, porque la persona más extranjera que en ese momento se acercaba a los romanes era de Periana. Sí, sí, sí. Y esto ha cambiado mucho. Sí, sí, es verdad. Bueno, pues eso, que siempre he encantado de venir a tu ciudad. Pero si el motivo es la presentación de los cursos de verano, doble motivo de satisfacción. Creo que con los cursos de verano la universidad cumple ese compromiso que le corresponde como universidad pública, que es de poner a disposición de la ciudadanía esa cultura crítica para abordar temas de actualidad, temas novedosos, temas de interés local. La cultura crítica es ese conjunto de significados potentes que han resistido a la crítica de científicos, de literatos, de historiadores, de filósofos y que en este caso, como bien decía el director de la fundación, se ponen al servicio del debate, de la deliberación, del estudio, de temas relevantes, siempre relevantes, que nos intrigan, que nos preocupan. Bueno, de esta manera, eso, lo que decía, la universidad se abre a la sociedad donde se inserta haciendo lo que mejor se va a hacer, que es promoviendo el conocimiento como herramienta de interpretación y transformación del mundo en el que vivimos. Por todo ello, permítanme que agradezca y felicite al señor director de la fundación por el excelente trabajo que año tras año realiza la fundación en el tema de curso de verano. Yo creo que hace mucho tiempo que nos conocemos y por primera vez voy a manifestar un desacuerdo con el señor director de la fundación. Le he oído decir que los cursos de verano de la Universidad de Málaga, que organizan, diseñan, desarrollan la fundación, están a un primerísimo nivel, quizás justo por debajo de la Universidad de Menéndez-Pelayo. Un poquito por debajo, he oído decir alguna vez al director de la fundación. Y yo creo que ahí se equivoca. Me parece que, por lo que él decía, por la excelente selección de temas de directores, de ponentes, por las personalidades que nos visitan cada año en los cursos de verano, estamos perfectamente al nivel de la Menéndez-Pelayo. La Menéndez-Pelayo ya el próximo curso empezará a decir lo que tú decías hasta hoy. Estamos a un nivel excelente justo por debajo de la Universidad de Málaga. Bueno, la fundación, bajo la dirección de mi amigo Diego, ha realizado un trabajo extraordinario durante los ocho años que la dirige en distintos ámbitos. Pero a mí me parece que este ámbito es especialmente feliz, especialmente importante. Ese ámbito al que antes me refería, el de, el compromiso de la universidad pública para poner el conocimiento, que el conocimiento trascienda de los límites de la comunidad universitaria y se ponga a disposición de la ciudadanía para eso, para la interpretación del mundo y para la transformación del mundo. Así que, por todo el trabajo que realiza en todos los ámbitos de la fundación, pero especialmente en este, enhorabuena, señor director de la fundación. Veo a muchas personas que trabajan en la fundación, enhorabuena, felicidades, y a quien no está indolecido al director de la fundación que transmita mis felicitaciones. Veo también al señor director de uno de los cursos de verano en Vélez, mi amigo Francis Guerrero. Seguro que los otros cursos van a ser excelentes, pero permítanme que subraye por el tema que aborda este curso, el autismo, por la relevancia de su director en este ámbito, por el excelente trabajo que está haciendo la cátedra. Va a ser un curso especialmente importante. Francis, enormemente agradecido de que estés aquí esta mañana y, desde luego, de que dirijas el curso, que yo creo que va a ser uno de los cursos, enseña en los cursos de verano de este curso. Agradecimiento, como no puede ser de otra forma, a la entidad bancaria Santander por su colaboración plena con multitud de proyectos que desarrolla la Universidad de Malaja. Y a nuestro señor alcalde, como no, gracias por la eficiente y vigorosa colaboración de tu ayuntamiento con este proyecto. Sin esa colaboración, desde luego, sería impensable desarrollar, bueno, pues con la calidad con la que se desarrollan estos cursos en tu ciudad. Así que, enormemente agradecido. Y, bueno, a todos y a todas, desearos, pues, unos felices y fecundos cursos de verano en esta ciudad. Muchas gracias. Aplausos Sol no lo teníamos comprobado, teníamos que venir ayer a haber hecho el ensayo, nos teníamos que poner un poco más adelante. Pero, bueno, eso, comprenderlo. Espero que comprendan por el poco tiempo que llevamos, en este caso, con estas responsabilidades. Millones de gracias, gracias, bueno, pues, a los miembros de la mesa. Millones de gracias al Banco de Santander. Y, sin duda, es decir, nuestro compromiso, que lo ofrecemos en este momento, para que no solo sea esta colaboración, sino muchísimos más. Es más, yo ya estaba pidiendo una facultad de agrónomo, es decir, que podamos estudiarlo, por ejemplo, ¿no? Digo, lo lanzo ahí y que, además, contaría con el apoyo. Y, bueno, pues, en este caso muy satisfecho, como he dicho al principio, con la temática que se debate y, además, las personas, ¿no? Que, además, conozco, bueno, pues, empezando por Francis, al que conozco por muchísimos motivos y que, además, sé que viene trabajando. Y, además, como he dicho antes, me he leído casi todos sus libros, no los de su especialización, sino sus novelas. Además, la recomiendo. Está en su presentación más de un año. Y, luego, bueno, pues, un poco el tema de las viviendas turísticas, que está claro que tenemos, bueno, pues, algo de actualidad, precisamente aquí, en este mismo espacio. El presidente de la Junta de Andalucía vino hace dos años, precisamente, a hablar un poco de lo que luego ha sido la lista, ¿no? Un poco, y a partir de ahí, un poco con el tema urbanístico, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, estamos trabajando, precisamente, en la construcción de un clúster tecnológico en el edificio del Mercobeles, un poco para aprovechar, bueno, pues, todo lo que nos puede ofrecer la universidad, la formación profesional, en la que se está trabajando tanto. Y, bueno, y un poco esos personajes, esas personas que tenemos aquí, en nuestra tierra, que están trabajando también en este mundo tecnológico, ¿no? Y, luego, bueno, pues, la optimización de los recursos hídricos y el ponente al que conozco, porque, además, está en alguna charla que otra y que tan preocupado está con el tema de los recursos hídricos, nos puede hacer reflexionar, pues, un poco a lo que estamos, ¿no? Luego, a ello, hay que añadir que los espacios creo que son, bueno, si este es una maravilla, pues, el Mercado de San Francisco, pues, también es otro entorno ideal y el MUVEN, que van a ser un poco los escenarios naturales que demuestran esa riqueza arquitectónica, esa riqueza histórica que, además, tenemos que seguir vendiendo, porque, además, nuestra Concejala de Cultura tiene el firme encargo y el firme propósito de que hagamos culturalmente mucho más turismo y mucho más encuentro para que esta tierra, a la que ahora mismo dirijo, para la que nadie se pueda sentir fuera, ¿no? Esta tierra, este municipio tan maravilloso, pues, sea receptor y sea, en este caso, promotor de la sabiduría, de la discusión, del entorno, pero, además, a su vez, sea receptora de todo ese, de todo, o sea, ese legado que luego le tendremos que dar a nuestros jóvenes, porque, evidentemente, la educación es también otro de nuestros compromisos fundamentales y, precisamente, aquí tenemos el centro de profesores de la Axarquía, que fue, además, uno de los centros primeros que se instalaron con el tema de los recursos pedagógicos, que Francis y yo conocemos perfectamente a don Stanislao Isla, que recientemente fallecido, que fue, además, una de las personas que utilizó la metodología didáctica como una de las formas de enseñanza, ¿no? Que es un tema transversal. Por tanto, bueno, pues, celebrar en este caso que inauguremos estos cursos, que esperamos, que me consta que hay ya también muchos inscritos, que sean muchos más a partir de hoy, que también nos puedan ver y el firme compromiso del Ayuntamiento de Vélez Málaga a seguir colaborando con la universidad, sin duda, porque creo que, evidentemente, invertir en este mundo, invertir en estudios, en investigación y en educación, es invertir en lo más importante teniendo en cuenta dónde vivir. Así que, muchísimas gracias. Y si tenéis alguna cuestión, no sé si Rafa… Gracias.